Ya se me cayó La cuenta y es preciso al fin marchar Mucho soporte quedándome a tu lado Queriendo salvar lo que no tiene arreglo Quedan del hogar dos seres angustiados Y el valor de renunciar Ya se cayó la venda de mis ojos Más dolor y poco gozo Las promesas con el viento que hoy se van Ya se cayó la venda de mis ojos Tus traiciones y tu enojo Despejaron para siempre mi mirar Muy lejos de ti comenzaré otra vida Escúchame bien, esta es mi despedida Y desde este instante comienza mi partida Yo sin ti sabré luchar Ya se me cayó la venda de mis ojos Alguien besará otra vez mis labios rojos Me regalará amor y sentimiento Y me dará felicidad Ya se cayó la venda de mis ojos Más dolor y poco gozo Las promesas con el viento que hoy se van Ya se cayó la venda de mis labios rojos Ya se cayó la venda de mis ojos Tus traiciones y tu enojo Despejaron para siempre mi mirar Ya se cayó la venda de mis labios rojos Ya se cayó la venda de mis ojos Más dolor y poco gozo Las promesas con el viento que hoy se van Ya se cayó la venda de mis labios rojos Ya se cayó la venda de mis ojos Tus traiciones y tu enojo Despejaron para siempre mi mirar